A partir del próximo año se abre el proceso de licitación para este megaproyecto que según el alcalde Enrique Peñalosa equivale a la construcción de 38 canchas de fútbol sintéticas completamente iluminadas para la ciudad. Este proyecto tiene un costo de 36 mil millones de pesos y se espera que para el 2019 ya los bogotanos empiecen a ver las obras. Actualmente, transitar en hora pico por la avenida 68 y avenida Ciudad de Cali es una tarea que requiere de mucha paciencia. Es así como a partir del próximo año Transmilenio se convertirá en una nueva alternativa de transporte. Para el caso de la troncal de la avenida 68, esta irá desde la autopista Sur hasta la carrera séptima con calle 100 y tendrá 21 estaciones. Transmilenio en la 68 va a acabar con esas filas de SID que no se mueven, va a reducir el tiempo de viaje a la mitad y va a beneficiar como a 3 millones de personas que viven en el área de estas troncales. En algunos tramos, la vía tendrá dos o tres carriles exclusivos para los carros particulares y dos carriles para Transmilenio y atravesará nueve localidades. Se está pensando en andenes amplios, se está pensando en que haya ciclorrutas en estas tres troncales, la integración con el metro en donde haya intermodalidad. Por otra parte, la troncal de la avenida Ciudad de Cali tendrá una longitud de 28 kilómetros desde los límites del municipio de Soacha hasta la calle 170 e integrará 31 estaciones. Se adjudicaría como tal el primer trimestre del 2019, es decir, que estamos hablando de julio, agosto, arrancamos la construcción de las dos avenidas. ¿Qué opinan los usuarios de esos corredores? Hace mucha falta todo el corredor de la zona occidente. Lo que está haciendo el señor alcalde es llenándonos de Transmilenio por toda la ciudad y no es la solución a la movilidad que queremos los ciudadanos. Se espera que el distrito adquiera cerca de 1.500 predios para estas dos troncales, lo que se sumaría a los cerca de 129 que ya se están negociando para la puesta en marcha de la primera línea del metro de Bogotá. Según el distrito lo que se busca es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y acortar los tiempos de desplazamiento hasta en un 50 por ciento. A futuro, una vez esté andando, este proyecto se busca sacar de estos corredores los buses azules del SITP. Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.